Peril prestada sobre la fe paciencia Caer de un cielo y ser demonio Partirse Por la vela y consumirse Haciendo torres sobre la fiel arena De las lunas soledades Peril prestada sobre la fe paciencia Que sospechas o me dar verdades Sospechas o me dar verdades Partirse Partirse Oír la tuya Y no poder La dulce voz de una sirena Irse Partir sin alma Y no poder Y no poder Y no poder Gracias.